Las Moiras Venimos a presentar Las Moiras, que es un estreno que vamos a hacer en el ciclo de teatros romanos de Andalucía. Las Moiras nace del mito, es la historia de la vida, el nacimiento, la juventud, la madurez, la vejez y la muerte a través de los ojos o el mito de Las Moiras. Es como un ciclo, entonces empezamos por el final para terminar otra vez en el final para volver, para ser eso, un ciclo vital. Las Moiras es un espectáculo argumental y para ello hemos usado la danza teatro, el lenguaje del flamenco y de la danza española. Tanto Miguel Ángel como yo provenimos del Ballet Nacional de España, teníamos la necesidad de expresar nuestro propio lenguaje, de crear nuestra propia coreografía. Las Moiras contamos con música sinfónica, en este caso orquestada por la Orquesta de Extremadura, dirigida por el gran maestro Josep Caballé y compuesta por el compositor Enric Palomar, con ayuda de una guitarra flamenca, un percusionista y hay muchas anotaciones flamencas en la obra. Las Moiras son tres hermanas, la nona que es la que hila la vida, la que da vida, décima la que mide el destino con su vara y morta la que corta el hilo de la vida. La vida en sí va a estar interpretada por Miguel Ángel Corbacho. Yo soy la misma persona, en este caso yo soy la vida, empezar desde el nacimiento, cómo empezar a andar, cómo empezar a crear el movimiento, cómo que se vea un juego, cómo voy pasando de la niñez a la juventud, a la madurez de un niño a una persona que estoy viendo que viene la muerte y que no me queda más remedio. Tengo que aceptarla. Tengo que aceptarla. Tengo que aceptarla. Tengo que aceptarla. Claro. Sí, o sea, te llega y te llega, no es ni mala ni buena, es lo que tiene que ser en todo ser humano. No se trata de hacer un espectáculo dramático, porque no queremos que se vea la muerte en este caso como un drama, sino como un ciclo vital. Sí, es la vida, es la ley de la vida, no hay más. La ley de la vida, entonces ella no es ni mala ni buena. O sea, es porque tiene que ser así y ya está. Naces y mueres. Y ya está. Y vives. Bueno, vives. Un poquito en el medio, claro. Y vives, vives. Bueno, pues el día 7 y 8 de agosto estaremos en las preciosas ruinas de Baelo Claudia, haciendo las Moiras, un espectáculo al que le tenemos muchísimo cariño, que estamos deseando estrenar. Esperemos que os guste. Está cargado de sueños y os esperamos en Bolonia. Os esperamos.